¿Cómo le va? Hola, buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. ¿Qué piensas sobre esta medida de hoy, sobre la movilización? ¿Está de acuerdo o no? ¿Cómo los afecta este blanqueo que está realizando principalmente el Ministerio de Trabajo de la Nación? Bueno, con respecto al blanqueo... Nosotros los pedimos blanqueo, no es que los venimos pidiendo de ahora. Nosotros los pedimos hace 10 años, ya hace una década, que les pedimos la registración laboral. Como ya hicimos notas, hicimos al Ministerio de Trabajo de la Nación, al Ministerio de Trabajo de la Provincia, a la AFIP, hicimos notas, hicimos denuncias. Bueno, como nunca se avanzó, bueno, nosotros, la verdad, hicimos carta de documento, ya hace casi tres meses que hicimos carta de documento al Ministerio de Trabajo de la Nación, al Ministerio de Trabajo de la Provincia y a la AFIP, ¿no? Bueno, por ese motivo se salió la semana pasada, salió del Ministerio de Trabajo de la Nación a hacer los operativos, porque pidiendo la registración, que se registre. Bueno, como ya sabemos desde el público conocimiento, de toda la ciudadanía de Jujuy, que la patronal de los taxis no quiere registrar. Bueno, ese es un problema de la patronal y también de la municipalidad, porque la municipalidad, hemos hecho hace ya más de tres o cuatro meses, estamos esperando un amparo genérico, que hicimos en la justicia, y estamos esperando que se resuelva. Entonces, no es que venimos de ahora, que es sorpresa, nada, esta movilización que le hicieron esta mañana, ya le hicieron hace diez años atrás, le hicieron hace cinco años atrás, le hicieron hace tres años atrás, le hicieron hace dos años atrás. Ahora, siempre que uno va, pelea por los derechos de los trabajadores, salen alguien a decir que no le alcanza para registrar, ¿cómo no le va a alcanzar para registrar? Si acá la licencia le están vendiendo a ochocientos mil pesos, ¿me entiendes? Y en la capital federal vale una licencia, vale doscientos mil pesos. Entonces, ¿dónde se justifica que ellos no tienen ingresos, que no pueden pagar la registración para su empleado, no? El blanqueo lo debería pagar, sí, el blanqueo lo debería pagar el propietario del taxi, en este caso, ¿cuánto sería aproximadamente, esto traería beneficios para ustedes, en los aportes patronales, en las jubilaciones, obra social? No traería todos los beneficios y eso lo tendría que pagar el patrón, no tendría que pagar el patrón, ¿por qué? Porque aproximadamente el blanqueo, ahora, como está, más o menos está entre tres mil ochocientos y tres mil novecientos. Ahora, porque el presidente Macri le sacó la ayuda que le ayudaba al Estado Nacional, porque si no, la ayuda del Estado Nacional antes era el cincuenta por ciento, que le ayudaba, la mitad ponía el patrón y la otra mitad ponía el Estado Nacional. Bueno, ahora le sacaron, bueno, ahora sale más o menos tres mil ochocientos, tres mil novecientos, por ahí sale más o menos. En cuanto a los alquileres de los coches, dos cosas, una se habla de que un solo propietario tiene muchísimos autos, esto sigue siendo así, no hay control sobre esto, y el otro, ¿cuánto pagan ustedes por el alquiler del coche por día? Están pagando, depende, depende de algunos seiscientos, seiscientos, otros seiscientos cincuenta, otros setecientos, otros setecientos cincuenta, y pagan la alquiler de los coches, fija de acuerdo a cada propietario que le dicen. ¿Qué le dicen algunos? Mirá, ¿te vale tanto, me pagas tanto, o si no, no te doy trabajo? Esto es sencillo y ellos lo hacen así, es fácil, y lo largan, ¿vio? Entonces, ¿qué hacen muchas veces los conferes? Tienen que agarrarlo, porque no les queda otra, porque no tienen trabajo. Bueno, más la necesidad que hay ahora, la situación autonómica del país, los compañeros se ven obligados a trabajar así, ¿no? Por ese monto. Hay propietarios que tienen muchos vehículos, y hablaba en algunos casos que tenían más de treinta, ¿sigue existiendo esta situación? Así es, hay más de treinta que tienen, pero están a nombre de esta fe, ¿no? No están a nombre solamente de ellos. Nosotros, esa parte, el municipio le sabe, damos denuncias al municipio, damos denuncias también al Ministerio del Trabajo, también hay varias cosas, ¿viste? Entonces, lo que queremos objetivamente es el blanqueo de los trabajadores. No es que el chofer le tiene que pagar, por eso lo que salieron a decir que el chofer le paga, no, le tiene que pagar el dueño del taxi. Él tiene que registrar a ese chofer. Entonces, no es que el chofer tiene que salir a pagar, a pagar o a hacer la... Tiene que pagar el dueño del taxi. Si el dueño del taxi, ¿cuánto le está cobrando la recaudación? Supongamos que sea, mirá, setecientos nomás. Y los dos turnos, mil cuatrocientos. Mil cuatrocientos por día. ¿En treinta días cuánto es? Es muchísimo dinero, ¿cómo no la puede registrar? Entonces, no quieren, eso es lo que pasa. Y eso, lo que pasa es, bueno, por eso le mandan a un grupo de titulares que tienen un auto o lo que tienen, este... Bueno, algunos choferes, bueno, que salen a decir esto, que no les alcanza, que no les... Si el chofer, el chofer no tiene que pagar nada, el le piquín que registrarle el patrón. Eso es el tema. Por esa misma razón, nosotros vamos a seguir, este, haciendo las denuncias correspondientes, vamos a seguir avanzando con la AFIP, vamos a seguir avanzando con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con de la provincia, y vamos a seguir también con el amparo que estamos esperando de la justicia, para que ordenen la municipalidad a hacer cumplir la ordenanza del tema del blanqueo, ¿no? Porque hay una ordenanza, no es que no hay una ordenanza. Bien, acá hablamos de la responsabilidad que tienen los propietarios, los dueños de los coches, ahora hablemos de la responsabilidad también de los choferes. Ayer enviaban, hace dos días, en vecinos en acción, una imagen de un chofer de un remis que venía a contramano por la autopista. ¿Cómo toma usted, como representante de los peones de taxis, esta situación, esta responsabilidad que puede causar muerte? Ya hubo situaciones similares. ¿Qué hacen ante una situación como esta? Bueno, la verdad que yo creo que es una responsabilidad también de los dueños de taxis. ¿Por qué? Porque si lo dan el auto... Porque yo conozco muchos dueños de taxis que le dan a cualquiera el taxi, y el taxi no es para darle a cualquiera. Hay muchos que también no están habilitados, no les habilitan todos, los patrones no lo declaran en la municipalidad, no lo ponen en el cuadro tarifario por solamente no declarar en la municipalidad, en darle una autorización, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los fines de semana, como hay algunos choferes que descansan, entonces, ¿qué le dan? Le dan a cualquiera. Y el taxi no es para darle a cualquiera eso. Yo creo que es responsabilidad, más responsabilidad del patrón, del dueño del taxi, a saber a quién le está dando el taxi, porque le puede dar a cualquiera, y si no, no le da a cualquiera, no tiene los partiles como corresponde, no tiene referencia, bueno. No sé, yo creo que eso es problema del dueño del taxi, ¿no? Porque cuando uno va a un trabajo, te piden la referencia, te piden los... Lo antes sí te piden todo. ¿Ya está identificado? ¿Tienen conocimiento de esto? ¿Está identificado este chofer? Creo que lo que habría pasado, no sé, no le sabría decir, pero yo tengo entendido que hay muchos titulares que no le declaran a los choferes, le dan el fin de semana, y bueno, no le declaran porque no quieren hacer ese cargo. Entonces, yo creo que es responsabilidad de ellos. Si yo soy... Le doy un ejemplo. Si yo sería un patrón, tengo que saber a quién le doy. Y si hay qué referencia tengo, y si lo veo a cualquiera, bueno, es responsabilidad mía, sería, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Bernabé Churquina, por este contacto, para ver estas dos realidades, ¿no? El reclamo que realizaron hoy, y también lo que observamos ayer en Vecinos en Acción, con este vehículo en contramano, creo que hay responsabilidad. No sé, tanto si del dueño, sino del chofer, porque cada uno tiene que hacerse cargo de su conducta. En este caso, si es un chofer, tiene que tener licencia para poder trabajar, y como vemos, está identificado con la numeración y con todo. Muchísimas gracias por la comunicación. No, de nada, hasta luego. Hasta cualquier momento. Cambiamos de tema ahora y hablamos de la permunta de tierras que se firmó entre el gobierno provincial y el ejército argentino. Hablamos con el coronel Gonzalo Herrera sobre este importante convenio.